Sí, repasamos lo mejor que nos dejó este partido a los 10 minutos del primer tiempo. Fijate, allí Marchese, Vitadelo que la dejaba pasar y Tiago Irala que convertía el primero, así se ponía arriba en el marcador el equipo. Allí lo estamos viendo nuevamente, fijate el pase justamente de Cáceres, Marchese, Vitadelo que la dejaba pasar y Teadito Irala que sumaba uno en su cuenta personal. Después esta pelota que le había quedado muy bien a Quino, el centro y Cabrera para convertir cerca del final del primer tiempo lo que sería el gol del empate para irse más tranquilo. Allí nuevamente, fijate el número 11, cara a cara con Fernández, logra enviar ese centro y allí Cabrera que festejaba. Después esto, desde la esquina, vértice izquierdo del ataque y el que convertía era Facundo Sánchez ya para el segundo tiempo, ahí era el equipo de Acosta que se ponía en ventaja por primera vez en el partido. Después esta oportunidad que termina ganando el equipo de Blengio, el penal allí a Cardoso y el que patea Espíndola para nuevamente darle esperanza al equipo. El número 10 allí, fijate de cara interna, al costado izquierdo de Calderari, nada para hacer y así es como llevábamos al 2 a 2. Después esta jugada, la tajada que impedía justamente a Tigre ponerse en ventaja, respondía a Lanús, este travesaño que le negaba a Cabrera poder estar ganando el partido y a los 22 del segundo tiempo pasaba esto. Dairo Peña que había ingresado en el segundo tiempo decide hacer la individual remate cruzado al palo más lejano, fijate allí que nada podía hacerse.